¿Qué es la isla de Tanaxpi? Estudios universitarios, pero como el tiempo se fue quedando es una colonia que según los médicos de la Universidad Veracruzana se ha ido degenerando por la cruza genética que han tenido entre ellos. Entonces, derivado de esto y de la viabilidad ecológica de la isla, el atractivo turístico que representa esta isla, que ha representado durante mucho tiempo en un convenio que firmamos con la Universidad Veracruzana, con la fundación de la Universidad Veracruzana, la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado, el Gobernador Javier Duarte, que está dando todo el apoyo para este proyecto. Y en el ayuntamiento estamos emprendiendo ya una etapa donde aproximadamente en el mes de noviembre estaremos ya repoblando la isla con el mono araña, que es el nativo de esta zona, de la Sierra de los Tuxtlas. El mono araña que en una primera etapa la Universidad Veracruzana, que es la que lleva la parte técnica por obvias razones, la parte científica, introducirá 16 ejemplares, serán 14 hembras y 2 machos, y bueno, con tendencia a que esta población se reproduzca. ¿Qué van a hacer entonces con los monos asiáticos que se encuentran en ese lugar? ¿Van a ser rescatados, van a ser llevados a otro lugar o van a seguir viviendo en esa isla? No, ese mono va a ser retirado de ahí, la Universidad Veracruzana estará a cargo de ese proyecto, y hasta donde tengo entendido van a ser llevados en Quintana Roo, me parece un centro de observación y de tratamiento psicológico para analizarlos, para estudiarlos y tratar de ayudarlos en los trastornos que están presentando, ¿no? O sea, ¿se presentan algunos trastornos o tiene conocimiento a qué tipo de establecimientos están presentando? No, bueno, a grandes rasgos lo que sé, por boca de los expertos, es que como es una colonia de hace muchos años que está encerrada en la misma isla, la cruza que ha habido entre ellos, que son familiares, ha ido degenerando la especie, tienen, vaya, lo que vemos, tienen ya malformaciones en la piel, presentan algunas series de cuestiones que... Que la Vox Populis es sarna, pero no es sarna, son malformaciones genéticas producto de esta cruza excesiva entre ellos, ¿no? O sea, ¿eso es lo que hace o lo que ha motivado que sean desalojados? Sí, por, obviamente, por salud de los animales, de retirarlos, porque de dejarse así, pues estarían a punto prácticamente de morir, ya de la colonia que en algún tiempo llegaron a ser más de 70, ahorita quedan aproximadamente menos de 10. Entonces, hay que rescatarlos, hay que darle su tratamiento y a la vez, como representa, repito, la isla, una fuente importante de turismo, no se debe perder, se va a aprovechar, el proyecto fue desarrollado en la parte técnica por la Universidad Veracruzana y se va a repoblar con el mono araña que es nativo de aquí de la zona. ¿A partir de cuándo, señor alcalde, van a ser sacados de esa isla esos monos asiáticos para ser llevados a Quintonacho? Bueno, ya hemos acordado un cronograma con la Universidad Veracruzana y con la fundación, ahorita están unos trabajos, los monos ya están aquí, ya están en la reserva que tiene la universidad, aquí en Pipiapan, en un rancho, donde los monos, tengo entendido que esos monos son traídos de Escaret, es un lugar donde estaban en cautiverio, obviamente, el mono no sabe, no sabe trepar al árbol, no sabe, típico de un mono que ha vivido pues en Jaula prácticamente, entonces, ahorita están en entrenamiento, están en cuarentena, los están observando y es un proceso, un cronograma de trabajo que nos va a llegar de aquí a noviembre, que estaremos pensando que a principios de noviembre se estaría abriendo otra vez la isla al público, porque el procedimiento marcado por los expertos, es que se va a introducir el mono y se le va a dejar que no acudan las embarcaciones un promedio de una o dos semanas, para que estos adecúen sus conductas, vean, busquen sus lugares, dónde van a dormir, reconozcan el área, la zona, etcétera, etcétera. No es un trabajo científico que, insisto, el peso de esto lo lleva la Universidad Veracruzana, y en ese periodo de aquí a noviembre serán retirados los monos asiáticos. O sea, señor presidente, todo quiere decir que en esos momentos ya los monos para ellos ya se encuentran en esos momentos, pero también hay un detalle que usted acaba de marcar, no está asistiendo el turismo a ver todavía los monos asiáticos. Sí, todo sigue normal, solamente va a haber un periodo que en los próximos días nos vamos a reunir con los prestadores de servicio, porque también nos vamos a invitar a participar. En este proyecto van varias funciones paralelas. La universidad hace su parte, ayuntamiento y prestadores de servicio, vamos a hacer la nuestra. ¿Cuál va a ser la nuestra? Vamos a ayudar a reforestar la isla, porque tiene vegetación en las partes de las orillas. En la parte central falta hacer trabajo de reforestación, sembrar árboles, cuidar, meter tierra orgánica, tierra vegetal, porque es una parte que es muy chalaja. Entonces, ese trabajo nos va a tocar ayuntamiento con prestadores de servicios. Cada quien va a poner su gran arena, porque a final de cuentas este es atractivo, es un lugar donde, por el entorno ecológico y la sustentabilidad que le debemos de dar, turísticamente hablando, debe ser explotada con responsabilidad. Esto es, en este programa también de capacitación que habrá los prestadores de servicios, un punto importante es que lo más viable es ya no alimentar a los monos, como se hacía con los anteriores, porque eso también influye en que cambien su conducta, que cambien su manera de... ¿Los árboles especiales para que ellos tengan ahí su propia alimentación? Sí, la Universidad Veracruzana nos va a proporcionar los árboles propios que sean para frutales, que sean de hojas, que sean altos, para donde ellos tengan mejores condiciones para desarrollarse. O sea, todo se va a hacer nuevo ahí, entonces. Prácticamente el centro de las islas, porque en las orillas existe vegetación que es propia del agua, entonces en el centro sí, como es laja, hay que hacer un trabajo ahí de reforestación, hay que llevar tierra orgánica, tierra que pueda hacer crecer los árboles y obviamente sembrar el árbol. Entonces, ¿esto también es un aviso para que los turistas dejen de ver ya los monos asiáticos en poco tiempo? Bueno, los pocos monos que quedan serán retirados en las próximas semanas, meses, pero es la reunión que les vamos a hacer con los prestadores de servicios, los lancheros, y se les va a dar a conocer el cronograma, porque ellos también está previsto una parte que van a cooperar y que van a dar apoyo en los trabajos de toda esta repoblación y reforestación de las islas. Mira, para nosotros los monos es un punto muy interesante para todos, prestador de servicio, porque Catemaco es la fama sobre los monos, que aquí en este lugar ellos aprendieron a nadar, pescan, bucean, todo turismo que viene a Catemaco, lo primero que es, vamos a ver los monos. Ahora que van a ser llevados para otro lado, francamente, nos pone un poquito desesperante, ¿no? Pero ahora que nos acabamos de enterar, que es que otra isla van a meter otro tipo de monos. Se van a llevar estos, pero van a liberar otra especie de monos que es aquí de la región, que no nos vamos a quedar sin el atractivo turístico. Claro, pero estos, ustedes ya se acostumbraron durante más de varias, tres décadas, a ver a estos monos nadar, capturar teogolos, como el topote, son los únicos creo que en el mundo. En el mundo, exactamente, y eso es lo que nos preocupa a nosotros, porque la gente lo primero que va a decir, oye, los monos que hemos visto nadar, ¿dónde están? Para ustedes sí es una preocupante. Algo, algo preocupante, porque de ahí viene la fama de Catemaco, aparte de la carne, viene la isla, y se sigue conservando los monos, los macacos, vamos a ver los monos que nadar, claro que es, todos vamos a entender, pero no sabemos por cuál es la razón que se van a llevar los monos. O sea, esta isla está entonces en proceso de ser rehabilitada por monos, y se van a llevar estos asiáticos, pero no se van a acostumbrar tan fácilmente con los monos aulladores, porque esos son trepadores, ¿no? Sí, tendrá que pasar un largo tiempo para poder hacer adaptar a los monos, porque estos tipos de monos que van a meter no son de agua, eso nada más son de treparse de un árbol a otro, y estos aprendieron a nadar por la necesidad de la alimentación, anteriormente Catemaco hablas de una fecha que era muy poco el turismo, pocas lanchas, los animales no tenían la suficiente alimentación, ellos para poder sobrevivir, si le tirabas un plátano y un cacahuate, ellos se tiraban a nadar para poder absorventar su comida, de ahí se convirtieron los únicos monos nadadores, porque aprendieron a sacar caracol, camarón, y fueron en los programas de África, cuando ellos empezaron a salir ya en otros programas más, y es lo que nos hizo a nosotros. Estos son famosos a nivel internacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!